Hola, buenos días a quienes nos acompañan. Este es sábado, ya sábado, el último de mayo. Agradecerles en verdad por acompañarnos en esta cuarta sesión ya del seminario Vivir el confinamiento de Internet como herramienta clave. Un seminario que nace, como lo hemos comentado, de la iniciativa de Rosario, de Arely y de una servidora para poder convocarles a reflexionar juntos sobre temas que de alguna manera todos estamos viendo, algunos están viviendo, y bueno, pues para que podamos reflexionar y dejar constancia de estas preocupaciones, de estas inquietudes, de estas reflexiones, una constancia colectiva y de la mano siempre con expertos en la materia. Bueno, entonces hoy estamos con un tema que hemos denominado Hashtag Me Quedo en Casa, violencia y confinamiento. Y como hemos dicho, son charlas informales sobre temas demasiado formales, pero que pues todos nos preguntamos si queremos reflexionarlo de una manera más amable, aun cuando el tema sea fuerte, como el que el día de hoy nos convoca. Bueno, le enviamos un cariño y un abrazo a Arely, que el día de hoy está atendiendo un asunto particular y no podrá acompañarnos. Y bueno, estamos acá, Rosario y yo, para poder llevar esta sesión del seminario. Y yo quisiera, de manera muy breve, presentarles a nuestros tres panelistas. Hoy nos acompaña una abogada, una comunicóloga y un sociólogo, Alejandra Guerra, ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana, es maestrante en Género y Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. En su trayectoria profesional se ha desempeñado en diversos cargos en el servicio público, entre los cuales destacan como secretaria técnica y asesora de la 53 legislatura, 63, legislatura, perdón, de la Cámara de Diputados Federal, directora general jurídica en la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal, directora general de Vinculación Institucional y Cultura Contributiva de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Ha participado como conferencista con los temas Proceso Legislativo con Perspectiva de Género, Análisis del Fenómeno Legal con Perspectiva de Género en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y en el ciclo de conferencias para la inclusión de la perspectiva de género en el arte y el deporte en el Gobierno del Estado de México. Actualmente se desempeña como titular de la Unidad de Género de la Secretaría de Cultura y Deporte y como jefa de la oficina de la misma secretaría. Greta Díaz González, ella es feminista y periodista, licenciada en comunicación por parte de la Universidad Autónoma del Estado de México, especialista en violencia, género y políticas públicas, es co-creadora del podcast Feministas Históricas, en el que se abordan temáticas con perspectiva de género y se busca visibilizar a las mujeres como parte activa de la historia. Actualmente imparte pláticas y talleres con perspectiva de género, asimismo, se desempeña como periodista independiente, realizando trabajos periodísticos para medios nacionales e internacionales. Desde 2015 se ha dedicado al periodismo narrativo, realizando trabajos escritos, auditivos y audiovisuales, con temáticas de ciencia y género. Ha sido acreedora a diversos premios periodísticos nacionales en materia de ciencia y derechos humanos. Bienvenida. Mario Arroyo, él estudió la licenciatura en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco, cursó la maestría en Política Criminológica por la London School en Londres y el doctorado en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una trayectoria de 28 años. Mario tiene una amplia experiencia en planeación, gestión del cambio y diseños de políticas de seguridad, prevención de la violencia y reducción del delito. Es consultor de organismos públicos y privados nacionales e internacionales, entre los que destacan el Colegio de México, el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias, el Colegio de México, el Instituto de Estudios sobre la Inseguridad, la Secretaría de Salud, Procuraduría General de la República, Presidencia de la República, Banco Interamericano, Banco Mundial, Organización Panamericana de la Salud, Programa Nacional de Naciones Unidas para el Desarrollo y desde hace más de 18 años ha sido capacitador de diversas instituciones estatales y municipales de seguridad y justicia, así como de dependencias federales en México, entre las que destacan el Centro Nacional de Planeación e Información para el Combate a la Delincuencia, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el Centro de Estudios Superiores Navales, el Colegio de la Defensa Nacional, el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea y el Instituto de Formación Ministerial, Policial y Pericial de la Procuraduría General de la República. Pues son nuestros tres invitados y yo le pediría a Rosario pues que haga los primeros comentarios y las primeras preguntas para detonar esta charla el día de hoy. Hola, bueno, como ya decía Ivette, la idea de estas charlas sabatinas es que nos tomemos el café de la mañana haciendo preguntas como normales a la gente experta, ¿no? Ya Ivette leyó los currículums de los que nos acompañan hoy y les aseguro, les prometo, les prometo que este tema ya lo teníamos programado desde que iniciamos a hacer este seminario. Dijimos, tenemos que hablar del tema de violencia en el marco del confinamiento, violencia de género, violencia intrafamiliar. No sabíamos todavía muchas de las cosas que iban a pasar, ¿no? Por ejemplo, que se declarara que el 90% de las llamadas que se hacen son falsas o, por ejemplo, que surgiera esta campaña de Cuenta hasta 10 que alguna nos ha parecido inadecuada, por decirlo suavemente, ¿no? Les prometo que eso fue antes, entonces surgió y tal pareciera que lo hicimos como reacción, pero no les prometo que no, todo el mundo lo sabe, bueno, los que están detrás. Y bueno, la reflexión que está es que no es solamente en el caso de México, sino en la mayor parte de los países del mundo que estamos viviendo esta contingencia sanitaria, se registra un incremento en la violencia intrafamiliar. De hecho, los mismos datos que pueden ser sacados del gobierno federal permiten reconocer que ha habido un incremento, hay un pico de incremento en los últimos meses en la violencia intrafamiliar y particularmente en la violencia de género. Más allá de si... Yo no encontré datos acerca de cuáles de esas llamadas son falsas. Ese dato no lo encontré. Seguramente debe estar porque si no como... como se afirma, ¿no? Pero no lo vi, por lo menos, en los datos oficiales. Pero a nosotros nos parece importante esta reflexión porque si bien es una violencia que se ve en general al interior de la familia y eso lo reflexionábamos incluso en la sesión sobre temas de salud mental, el caso que se acusa de manera como más grave tiene que ver con la violencia de género. Por esa razón nos gustaría preguntarles a ustedes, ¿no? A Greta, a Alejandra, a Mario, ¿cuál sería el contexto general de la violencia de género, de la violencia de género, digamos, como en general y luego cómo esto se agudiza o no en el marco de este confinamiento? ¿Cuáles son los rostros, los detonantes, los vehículos que permiten que esto, digamos, se dé, si sí hay un incremento, si sí hay datos por ahí que digan que es el 90% son falsas las llamadas o no? ¿O si esto sí tiene que ver? No sé, ¿ustedes como expertos qué nos dicen? No sé, ¿quién quiere empezar? Prendan su micrófono nomás porque creo que lo tienen apagado por ahí. Gracias. Yo creo que sí, pues estamos viviendo una crisis de violencia de género y no es que anteriormente no existiera. O sea, yo tengo la teoría de que no es que anteriormente no existiera, simplemente estamos hablando de violencia de género, pero también creo que ha aumentado, ¿no? Las mismas cifras nos enseñan las cifras de feminicidios, por ejemplo, u homicidios de mujeres nos demuestran que ha incrementado muchísimo la violencia de género. Específicamente estos datos que mencionas de las llamadas falsas que sale el presidente, además, ¿no? Que sale, tenemos un presidente que sale a decir que no tenemos violencia de género y eso en sí es violencia de género porque está invisibilizando lo que están viviendo las mujeres en este confinamiento. Bueno, en este confinamiento y es el pan de cada día, ¿no? Pero justamente estas llamadas, él dijo el 90% de las llamadas al 900 de violencia familiar e intrafamiliar son falsas y el propio secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública lo desmiente porque de enero a marzo de 2020 hubo un incremento del 56% en las llamadas de emergencia y esto únicamente las llamadas de emergencia por violencia de género. Esto en comparación con 2019. Pasaron de ser 42.000 llamadas a ser 67.000 llamadas y pues, o sea, no hay forma de salvar aquí lo que dice Andrés Manuel López Obrador porque si bien tal vez pensemos que él quería decir es que las llamadas que llegan al 911, el 90% son falsas, pues ni siquiera en 2016 sí eran falsas el 90%, pero ya en 2020 se estima que la cifra de las llamadas falsas es el 77%. Pero ojo, aquí el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional para hacer sus cuentas, para hacer estas 67.000 llamadas que han recibido de enero a marzo no cuentan las llamadas falsas. Entonces, claro que hay un incremento en la violencia de género y en la violencia familiar que se está viviendo y pues muchos expertos sí lo llevan a que estamos viviendo algo muy estresante. Las familias están encerradas, ¿no? Muchas mujeres están encerradas con sus agresores, muchos niños, niñas, están encerrados con sus agresores y eso también el que estemos encerrados y con este estrés todo el tiempo pues hace que se incrementen las agresiones. A lo mejor, creo que hay por ahí una... Sí, sí, ¿me escucho? No sé, estoy diciendo aquí alguna cosa rara. Ah, ok, muy bien. Pues a mí a lo mejor me gustaría un poco definir primero el tema de... Bueno, decir primero que este tema, como lo dice Greta, pues no es efectivamente un tema nuevo o un tema que haya surgido del confinamiento, es un tema que ya existía previamente y que ya consistía en un problema. ¿Por qué viene ahora el caso? ¿Por qué viene a la agenda? Pues porque precisamente el círculo de la violencia que es una cosa que manejamos mucho en el ambiente de la teoría de género y es esto que se detona con hay un momento de tensión, viene la agresión y luego viene lo que denominamos la luna de miel o esta reconciliación y lo que pasa cuando estamos en una situación como se vive dentro del confinamiento pues es que los momentos de tensión son mayores. Así es que vivimos más esta curva de tensión y entonces detonamos más el tema de las agresiones y si ya vivíamos dentro del círculo de la violencia pues entonces regresamos a la luna de miel y este círculo pues avanza de una manera rápida de la que normalmente avanzaba porque a veces las mujeres o las niñas o los niños que viven en casa pues la parte segura de su día la parte más sencilla de su vida pues era cuando no estaban dentro de casa o cuando tenían un lugar a donde refugiarse o un lugar a donde salir y normalmente ese lugar a donde salir o a donde ir era fuera de su casa ahora necesitan estar dentro de casa y estar fuera de casa es peligroso ¿no? La ONU denominó a esta situación la sombra de la pandemia una pandemia en la sombra porque efectivamente la potencialización de estos casos de agresión ha sido importante ¿qué es lo que pasa con la famosa campaña de el cuenta hasta 10 y de las llamadas falsas y demás? Hace tiempo yo había revisado un artículo de dos investigadoras que se llaman Esperanza Bosch y Victoria Ferrer que justamente lo que hicieron fue como compilar todo esto que se había hablado ya con anticipación sobre los mitos de la violencia de jajero y uno de los principales mitos negacionales los mitos negacionales son básicamente esto la mayoría de las denuncias son falsas o los hombres son tan víctimas como las mujeres de la violencia de género es algo que se ha dicho por muchísimo tiempo es algo que no es nuevo es algo que se ha venido arrastrando de antes inclusive la misma campaña del cuando hasta 10 una campaña que nace en los efectos un efecto real porque está basado en un mito negacional respecto de cómo tratar estos asuntos hace un ratito antes de que entráramos a la transmisión Greta comentaba el asunto de que todas las campañas están dirigidas hacia las mujeres eso es otra parte de los mitos y es que siempre se cree que cuando se habla de temas de género o de perspectiva de género solo nos referimos a las mujeres o solo tiene que ver con el tema de las mujeres y creo y coincido que es muy importante para poder atender estos temas no contar hasta 10 sino generar una campaña o generar una reeducación hacia el sector masculino no hacia el sector femenino que si bien estamos involucradas dentro de dentro de esta misma heteronormación pues bueno es importante que hemos dejado de lado a los hombres dentro de este trabajo ¿no? eso por cuanto a la violencia de género legalmente por supuesto que tenemos muchísimas herramientas legalmente está definido lo que es la violencia de género hemos avanzado mucho en el sector constitucional ¿cómo materializamos eso? ¿cómo hacemos que eso transite que esa normatividad efectivamente se haga real y aquí hay como un montón de preguntas que ponen en la mesa y bueno respecto del tema de violencia de género pues creo que lo importante a destacar primero es que no es un tema nuevo es un tema que ya estaba aquí y que el confinamiento lo que hace es potencializarlo Mario ¿tú cómo ves? Oye Rosario ¿tú me ayudas con la presentación por ponerle las gráficas? me gustaría hacer un comentario sobre sobre la es la de la gráfica siguiente esa a ver mi opinión respecto a lo que dijo el presidente tengo sentimientos encontrados en el sentido de que efectivamente siendo el jefe del ejecutivo lo que dijera debería ser de tal responsabilidad pero ya sabemos que no es así entonces siempre nos meten falsos debates distrae la atención de lo esencial y a veces la no sé si miente deliberadamente o lo hace por ignorancia pero sin embargo sea mentira o sea ignorancia el resultado es el mismo si uno analiza históricamente las tendencias y eso es bien importante de una sola fuente de información que sería el 911 pues ahí tienen ustedes en particular de violencia contra la mujer la tendencia histórica es simplemente que esto se esté incrementando y si efectivamente se ha incrementado en los últimos meses de encierro entonces negar esta gráfica histórica y solamente de esta fuente de información pues es evidentemente o es cinismo o es realmente ignorancia o mentir deliberadamente y la siguiente Rosario es de violencia familiar aquí simplemente recordar que tenemos un catálogo nacional de emergencias que todos los estados y centros los C2 C4 y C5 del país se supone que ya tenemos estandarizados el catálogo entonces en cierta forma avanzamos en saber que cuando alguien me reporta a mí el 911 yo ya tengo elementos el personal para clasificarlo y en este caso lo de violencia familiar es muy discontinuo y ahí tenemos que tomar en cuenta algo fundamental no toda la población tiene acceso a líneas telefónicas entonces tomar este indicador de las llamadas de emergencia como un indicador o el indicador más importante pues también es un despropósito por eso aquí en esta discusión pública más allá de que el presidente mienta o no pues hay que tomar el resto de fuentes de información que van desde las propias encuestas que hace el INEGI efectivamente de las carpetas de investigación y de otra fuente de datos por ejemplo no lo puse en la pantalla porque ya no me dio tiempo pero solamente en el Estado de México que es donde estamos si se han incrementado tengo los datos por ejemplo de marzo y abril la primera semana de marzo que fue prácticamente cuando empezamos este asunto de la pandemia se recibían por violencia denuncias de violencia de género mil llamadas al mes y acabamos marzo con 1474 y en abril casi 1700 entonces sí definitivamente sí se están incrementando entonces para mí ya no es esa la discusión y es una pena y lamentable tener que dejar de ver al poder ejecutivo y sus instituciones como interlocutores porque este es un tema que no se va a resolver sin políticas públicas entonces esa es mi apreciación sobre los datos centrarnos en que si sí lo que dijo el presidente creo que es perder el foco la siguiente Rosario nada más para yo dejar un tema que quisiera y es que antes de entrar a sesión Greta mencionaba de pasada esta campaña que se hizo en el Estado de México ¿sí fue Greta? Sí, sí Sí para mí este tema alusión a la nueva campaña que está surgiendo yo tengo tres puntos al respecto siempre de las campañas lo que nos enseña la disciplina y la técnica es que la violencia de género en este caso o la violencia familiar pues no se reduce con campañas de comunicación esta que tengo en la pantalla yo la uso siempre como un mal ejemplo de lo que no se debe hacer por ejemplo esa campaña más allá de quién era el receptor y a quién iba dirigida era una campaña que como dice ahí fue la respuesta del Estado de México al ser el primer Estado de la República con alerta de género recordemos que hoy tenemos todavía 11 municipios en el Estado de México con alerta de género y una de las reacciones fue mediática y en este momento de esta campaña como ocurre hoy una gran cantidad de las agresiones contra las mujeres y feminicidios en particular ocurre al interior del hogar en México en general una de cada cuatro mujeres muere en su casa víctima de homicidio entonces si se dan cuenta las soluciones que planteaba esta campaña y aparentemente esta política era por ejemplo imagínense la violencia ocurre en casa y lo que se le ocurre en este momento al gobierno es incrementar el patrullaje segundo recuperar espacios públicos tercero poner iluminación y cuarto poner vigilancia en el transporte público o sea es un despropósito y es realmente una simulación absoluta y me lleva al segundo punto que efectivamente todas estas campañas y todas estas acciones pues no están basadas en evidencia y tercer lugar uno de los aprendizajes que tenemos desde el punto de vista criminológico es que todos seguimos haciéndolo en un nivel pues estratégico o a veces intermedio pero nunca desde lo local y si efectivamente hay patrones geográficos de la violencia que no son los que estamos atendiendo y cierro con una para ya dejarles la oportunidad y esto que les pongo en la siguiente lámina es algo que para mí ha sido bien importante meter en las discusiones tenemos ya mucho material en los últimos 20 años a nivel internacional esto que tengo en la pantalla es un estudio longitudinal que hizo la Organización Mundial de la Salud sobre un análisis de políticas públicas de los últimos 15 años de qué sí funciona y qué no funciona para prevenir violencia en términos generales lo que está subrayado son siete estrategias que sí funcionan y dentro de ellas por ejemplo está lo que mencionaba ahorita al final creo que fue Alejandra el de el seis cambios en las normas sociales y culturales que propician la violencia o sea realmente estamos enseñando patrones de violencia y ahí todo el tema de nuevas masculinidades efectivamente es un gran tema que está ausente de todas las políticas públicas y efectivamente el punto número cinco está demostrado que si no se promueve la igualdad en materia de género continuaremos continuaremos con estos problemas estructurales entonces hay otras violencias hacia otros grupos etarios y de población pero el tema que nos ocupa en particular esos dos está demostrado y cuando uno analiza lo que están saliendo las campañas o las prácticamente nulas acciones pues no están orientadas ni hacia lo que se recomienda con base en estas pues estos avances que tenemos en la materia y mucho menos se están reflejando en presupuestos y en políticas públicas ¿no? Entonces esos serían mis comentarios Rosario, Ivette, Greta, Ale Mario esto creo que nos deja sobre la mesa otra discusión sobre todo este último punto que mencionas y que es que somos una sociedad violenta contrario a lo que también se dice ¿no? que somos que México es ¿no? somos unas familias como amables fraternas fraternas Sí, quería olvidarlo casi pero pero contrario a esto pareciera que por supuesto que no estamos diciendo de ninguna manera que estas agresiones solo se reducen al ámbito de la mujer del hombre que violenta a la mujer por supuesto que no sí podemos decir que en mayor medida es así ¿no? o sea vamos la mayor proporción si son los hombres los que agredan a las mujeres aunque las mujeres no son las únicas que se ven agredidas seguramente ustedes conocen este texto que recientemente salió a la luz visto desde occidente ese texto que lo pusieron en abierto que se llamó Sopa de Juan donde una gran cantidad de no sé como 20 creo que 10 más o menos 10 o 15 filósofos empezaron a hacer algunas reflexiones al respecto a mí me llamó mucho la atención la reflexión de Judith Butler en su momento porque su reflexión de una u otra forma una de las frases destacadas era justamente que debería haber otras formas de refugio que no dependan de una falsa idea de hogar mucha gente se escandalizó con esto porque pues si te dicen que te quedes en casa porque es para que estés sano porque ese es el vamos el hashtag quédate en casa para que te salves del virus y seguramente ustedes han visto estos estos memes ¿no? donde está una mujer deteniendo de afuera la puerta ¿no? porque viene el virus pero enfrente tiene a una persona que le está agrediendo a ella a los niños en fin ¿no? ¿habremos sí llegado a construir esta idea falsa de hogar seguro y como dice Judith Butler en este sentido nos están pidiendo que nos refugiemos en una falsa idea de hogar cuando en realidad nos están entregando por así decirlo ¿no? a manos de de los agresores ¿cuál es el contexto particular en este caso de la violencia intrafamiliar? yo no solamente hablando del de la mujer hacia la mujer o de género y de otras formas también de género porque hay otras formas también de a mí me llama la atención que cuando se habla de género solamente hablamos como de mujer pero se nos olvida también que son violencias de género todas las otras que están también relacionadas con toda la comunidad LGBTTTI plus ¿no? y también ahí hay de por sí una serie de violencias que se exacerban ahora más en este caso pero hablando en el caso concreto de la violencia intrafamiliar respecto a esta reflexión que nos deja sobre la mesa Judith Butler de la falsa idea de hogar seguro ¿cómo lo ven ustedes en el caso en el concreto caso de México específicamente? Yo creo que sí tiene un punto muy importante de que efectiva y también en México bien decías hemos creado esta idea de que somos fraternos de que la familia es lo más importante por ejemplo siempre decimos es que la familia es lo más importante cuando vemos que la violencia se lleva en casa ¿no? o sea ya veíamos pues el 25% de los feminicidios suceden en casa al menos ¿no? ese es al menos porque la ONU tiene un número que es de 6 de cada 10 o sea el 60% entonces se lleva en casa por un familiar o por una persona con quien hay algún vínculo afectivo entonces pues sí tenemos una idea muy errónea o hemos creado una idea errónea de lo que es el hogar y sobre todo también creo que un poco privilegiada ahorita que decíamos sobre el acceso a las líneas de violencia me quedo pensando en todas esas mujeres o inclusive las infancias niños niñas niñas que no tienen acceso a un número telefónico pensemos inclusive nosotras nosotros en este momento si tenemos si estamos pasando por violencia de género o violencia punto ¿a dónde marcamos? si no es el 911 que además en mi experiencia para otras cuestiones tardan minutos en contestarte ¿no? pueden pasar 10 minutos y sigues ahí casi casi en espera ¿a dónde marcamos? no tenemos números no tenemos líneas a cuáles acudir o no tenemos la información porque tal vez si existen las líneas hay muchas asociaciones justamente ante la poca respuesta que ha tenido el estado pues la asociación civil la sociedad civil perdón ha actuado al respecto pero sí yo creo que tenemos que muchas mujeres muchas personas no tienen acceso a una línea para pedir ayuda y ni siquiera para salir ¿no? por ejemplo yo conozco casos de mujeres que viven en comunidades alejadas donde si las hermanas van a buscarlas es no no puede salir ¿pero por qué no quiero hablar con ella? no no puede salir y no la vas a ver y sin mi permiso no puedes hablar por teléfono con ella y sin mi permiso ella no sale y sin mi permiso no va a ningún lado ¿no? entonces ni siquiera pensamos en estas en estas situaciones siempre siento que muchas veces que abordamos la violencia doméstica o la violencia familiar lo abordamos desde el urbano desde donde tenemos inclusive podemos salir pero pues hay muchos otros lugares donde no es así y finalmente también me gustaría hablar sobre los refugios ¿no? si bien existen refugios el hecho de que las víctimas de violencia tengan que salir de sus casas porque las casas no son un lugar seguro en medio de una pandemia es nuevamente convertirse en víctimas de otra cosa es revictimizarse entonces inclusive tenemos estas medidas de si te están violentando en casa salte aquí hay un refugio donde tú puedes estar con tus hijos hijas pero te están violentando o sea te estás poniendo en una situación vulnerable y también a tus hijos e hijas ¿no? cuando no tenemos bien lo decía Mario acciones contra las personas que están ejerciendo alguna agresión o que están ejerciendo violencia entonces mientras no tengamos esto en las familias y que digamos esto es violencia y que dejemos de tener campañas que generalicen ¿no? así como pues no a la violencia pues entonces las familias inclusive no van a detectar que eso es violencia como personas no detectamos que eso es violencia mientras sigamos teniendo medios que le llamen monstruos a las personas que cometieron un feminicidio no vamos a actuar como sociedad pensando somos parte de ese problema porque cuando les llamamos monstruos los alejamos de nosotros porque claramente esta es una persona que algo salió mal con esta persona y por eso cometió un feminicidio y entonces los alejamos de nosotros y hasta de nuestras familias me parece que los medios de comunicación también juegan un papel muy importante en dejar de generar este discurso y creer que no es algo social que no es una problemática social y dejar de individualizarlo porque lo estamos individualizando y así no se ve como pues lo que es una problemática como regresando una problemática familiar que está afectando esta idea de hogar que seguimos acá idealizando de si el hogar es lo más seguro cuando pues no es cierto todas las cifras nos dicen que no es cierto claro al parecer el hogar es justamente un lugar inseguro al parecer según los datos que se reportan y no nada más el no tener acceso a una línea telefónica sino el no tener el valor porque también hace falta mucho valor para poder tomar el teléfono y decir me están agrediendo porque tú sabes perfectamente que en el momento de decir eso puede venir una agresión mayor y ante el cierre de los refugios para mujeres ¿a dónde vas? vamos pienso que tiene que haber estas políticas a las que a las que hace referencia a Mario a las que hace referencia a Greta tienen que estar acompañadas de presupuesto o sea no nada más son buenas intenciones si no hay presupuestos para poder para poder arropar y darle lineamientos a estas a estas políticas todo se queda en un cuenta hasta 10 y espera que se tranquilice ¿no? ¿tú cómo lo ves Ale? Pues mira Rosario creo que no solamente estamos idealizando idealizando el hogar feliz ¿no? este este centro seguro de un sino idealizamos como tal la sociedad con roles estereotipados y creo que esa es la base del problema porque vivimos en una sociedad que ya no funciona para la realidad que tenemos y que tiene muchos años sin funcionar pero sin embargo nos seguimos aferrando a ella porque mientras volvamos a educar a nuestras niñas y a nuestros niños con esta misma idea de princesas y de los hombres que no lloran y de estas ollas de presión que generamos pues entonces vamos a seguir reproduciendo estas ideas falsas no pues como dices un hogar como tal no significa que estemos hablando de un espacio seguro porque volvemos y repetimos esta idea mágica de que todo va a estar bien si como mujer encuentro un príncipe azul que me saque de mi casa y me lleve a vivir a un castillo encantado eso eso no funciona ¿no? el problema es que seguimos reproduciendo esa idea generación tras generación mucha gente a veces piensa que las generaciones que vienen entonces claro que hemos avanzado por supuesto que hemos avanzado tan hemos avanzado que estamos aquí hablando de esto ahora pero no se avanza lo suficiente ni con la velocidad que necesitamos ¿cuál es el problema de la reeducación? y esto lo suelo decir cada que puedo ¿no? el problema es que los temas de género no se enseñan como las matemáticas o sea no se trata de que yo dé un concepto y te explique mira violencia de género es se trata de esto se trata de hombres y mujeres tú salgas de esta clase y sepa que todos más dos son con las matemáticas y no con transmitir los temas de género es que se tiene que sensibilizar a la gente para que esté abierta a recibirlos a interiorizarlos y procesarlos antes de poder simplemente entender un concepto y aplicarlo en su vida eso es súper difícil porque a lo que le estás pegando es al cimiento más grande de las personas y es que tú vas a llegar y les vas a decir todo lo que crees está mal ¿no? toda tu vida está construida sobre una falacia y todo esto es violencia de género hace tiempo a mí alguien me preguntaba que por qué me gustaban estos temas y por qué me dedicaba a este tema si yo venía de un sector privilegiado si a mí nunca nadie me había agredido si yo no había sufrido violencia de género entonces por qué me dedicaba a esto y la verdad es que eso es un mito ¿no? yo puedo apostar que todas las mujeres hemos sufrido en algún momento de nuestra vida un tipo de violencia pero la violencia no solamente sexual lo que todos todas y todos creemos es que a lo mejor cuando se habla de violencia de género se trata de haber sufrido una experiencia una agresión sexual y violencia constituye muchísimas cosas desde que te sientas incómoda en la calle por lo que traes vestida y porque seguramente sientes tu vida en peligro simplemente porque decidiste usar algo que ya no te hizo sentir cómoda porque a alguien se le ocurrió hacer un comentario que no venía ni al caso hasta que efectivamente pues la mujer muera a manos de su agresor ¿no? una de las una de las cosas importantes o de los avances importantes de la ley general de acceso a una a las mujeres una vida libre de violencia es que por primera vez establece que estos tipos de violencia la psicológica la patrimonial la física la sexual económica se pueden expresar tanto en ambientes públicos como privados que eso es un avance enorme porque nunca antes se había podido al menos adjetivamente establecer que la violencia también pasa en casa ¿no? y eso es lo que nos pasa ahora ¿cómo le explicamos al seno familiar a una mujer ¿cómo entiende una mujer que lo que está pasando como en este ejemplo que explicaba Greta en donde lo primero que pasa es que vienen las hermanas y no le permiten acercarse pues que lo que hace o una de las características principales del agresor es que lo primero que va a hacer es cortar las redes de apoyo porque efectivamente si no tienes cómo salir si no tienes a quién pedirle ayuda si no tienes que seguramente eso le va a ayudar a seguir manteniendo el dominio sobre esa persona y es que le enseñamos a nuestros hombres a que no es lo suficientemente hombre si no tiene poder sobre alguien más y a veces el único poder que encuentra es el poder sobre esa persona el tema es que lo que necesitamos es educar reeducar nuestra forma de vivir en sociedad y eso no es nada sencillo porque implica aceptar que la sociedad y los conceptos sobre los cuales vivimos y sobre los cuales creamos nuestra felicidad no son los ideales para desarrollarnos hoy en día eso 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 para mí es el verdadero reto sin duda y pienso en cosas varias no nada más en el hecho de que uno no tiene que ser la causa para defender la causa por supuesto creo que son todos estamos conscientes de eso y más allá esto pone sobre la mesa una gran cantidad de discusiones incluso desde la sociología que Mario lo sabe pensando cada vez que yo hablo del tema o escucho hablar del tema poder me viene a la cabeza Foucault y pienso en Foucault que justamente cuando establece que el poder no se tiene el poder se ejerce es distinto en ese caso y cuando no es posible ejercerlo porque también hay que reconocer que hay una gran cantidad digamos como de empoderamiento entonces la mujer que pueden espantar al otro lado y que de pronto como puede tener puede tener que ver un poco esta cuestión y viene una otra forma de ejercicio de la violencia física pero yo quisiera irme más allá de la de la perspectiva de género directamente de la mujer violentada por el hombre sino incluso pensando en la idea de la violencia intrafamiliar a donde no nada más hay mujeres también hay niños hay adolescentes es un entramado mucho más amplio Mario desde el trabajo que tiene en el trabajo que se desarrolla en la lumbra que a mí me parece que es un trabajo que se tiene que potenciar mucho hablan concretamente de desarrollar estrategias para erradicar la violencia sexual infantil es un tema súper difícil que está ahí puesto y que rebasa la idea de violencia de género por cuanto tiene que ver directamente con la violencia a niños a niñas que a mí me parece la parte más desgarradora de toda esta historia en términos de eso ¿qué nos puedes decir tú de eso Mario? que es un tema muy fuerte bueno está relacionada con la pregunta anterior sí tenemos un gravísimo problema de la familia porque en el caso por ejemplo de niñas niños y adolescentes hablando de violencia sexual en particular seis ahí sí Greta los datos de la ONU son distintos pero los nacionales nos hablan de otra realidad en el caso de niñas niños y adolescentes seis de cada diez agresiones sexuales ocurren en casa estoy hablando de niñas y en el caso es ahí y es donde el tema de violencia de género realmente es algo que yo creo que no podemos darle la vuelta de ninguna manera de cada diez víctimas menores de edad nueve son niñas y si nos vamos a nosotros en este proyecto Alumbra que es un proyecto que está orientado a la prevención de la violencia sexual infantil que iniciamos desde hace tres años en él participan pues casi más de treinta organizaciones de toda naturaleza académicas gubernamentales internacionales y cada uno hacemos una parte pero la que nos toca a nosotros desde este early institute que es un think tank orientado a la investigación de derechos en la infancia estudiamos bases de datos y por ejemplo de salud de egresos hospitalarios las niñas tienen ocho de cada diez egresos hospitalarios por violencia sexual ocho son niñas entonces claramente aquí estamos hablando de una violencia de género totalmente en contra de las niñas es desproporcionada a las agresiones hacia las mujeres y si ocurren en la familia las agresiones y uno de los temas que estamos viendo en esta pandemia es justamente lo que ustedes mencionaron estamos encerrando a las víctimas con sus agresores entonces como pedirle a la gente que se quede en casa entonces lo que nosotros hicimos en este caso fue efectivamente la lanzamos ayer o anterior una línea de atención de emergencia 24 horas 7 días a la semana para recibir denuncias y apoyo psicológico desde este proyecto Alumbra precisamente por la incapacidad gubernamental de atender entonces es un trabajo muy intenso y muy laborioso pero también no queríamos solamente en este momento sacar los datos y decir las estadísticas son así sino que atrás de eso hay personas que realmente están en peligro su vida su integridad psicoemocional entonces sí tenemos que cambiar los patrones culturales pero a mí lo que me preocupa mucho es el vector del tiempo llevamos discutiendo dos décadas prácticamente esto y yo no noto avances no noto avances siguen siendo esporádicos y si todo estaba digamos en un escenario negativo para que esto avanzara ahora tener yo te diría prácticamente de obstáculo o de enemigo al propio gobierno federal al propio gobierno nacional y a sus instituciones realmente que están jugando un papel o de comparsas o incluso sumisas perdiendo toda dignidad los titulares de las diferentes agencias es a mí sí me quita un poco de esperanza me explico porque si esto requiere un frente común y un vector fundamental de un pilar es el gobierno en los tres niveles los municipales ya sabemos que tienen carencias absolutas estamos en un entorno sociopolítico realmente de negligencia de ignorancia de falta de presupuesto o de racionalidad presupuestal a nivel estatal hay variaciones y ahora que tengas en contra yo diría en contra de centros de investigación de organizaciones no gubernamentales cortando recursos a los refugios eso nos complica más ahora si nos obliga a ser más resilientes y más resistentes y a generar una yo te diría técnicas de resistencia organizada porque finalmente esta realidad nos está impactando todos los días en nuestras comunidades en nuestras familias entonces para mí esta pesadilla de ausencia de políticas públicas tiene que pasar y finalmente es el momento como de estructurar esta resistencia y estos planes de política pública a nivel local para ir buscando de dónde hacerlo en el caso nuestro y con eso cierro desde el que hoy diseñamos salumbra lo hicimos sin pensar en el gobierno e incluso ha sido a pesar del gobierno entonces eso le dio de un origen distinto estamos confiando más en las organizaciones estamos confiando más en la gente en los profesionales y en ese sentido va va más sustentable ¿no? entonces yo creo que es un pequeño ejemplo de lo que se podría hacer evidentemente nosotros nos dedicamos por lo pronto solamente a niñas niños adolescentes no nos da para más somos una organización muy pequeña y bueno eso sería lo que te diría Rosario de cómo veo yo el asunto de la familia creo que si tenemos que cambiar esos paradigmas que nos han hecho realmente mucho daño y no podemos seguir y como dice la OMS tenemos que cambiar las normas culturales en todos los ámbitos estoy compartiendo en pantalla la página de Alumbra por si algunas de las personas que están escuchándonos están interesadas en tener acceso a esta información a la que hace referencia Mario a nosotros nos parece muy importante como decíamos al inicio de esta sesión no nada más abrir la caja de Pandora porque es algo muy fuerte a mí particularmente el tema de la violencia contra niños me parece que es un tema todavía más dramático de por sí todos son dramáticos pero este es mucho muy y yo celebro de verdad y agradezco la existencia de trabajos como el que desarrolla Mario desde esta fundación que muchas veces no sabemos que existen estos esfuerzos y que agradecemos profundamente que alguien esté preocupado por esto justamente en ese marco y conociendo la gran problemática que existe a nivel de violencia de género de manera digamos global violencia intrafamiliar de manera específica reconociendo reconociendo justo justo con Judith Butler que tenemos que pensar en otra idea de refugio que no sea esta falsa idea de hogar ¿cuáles serían las estrategias que ustedes nos pueden nos podrían compartir como quizá estrategias se podrían llamar de empoderamiento o a lo mejor como de este como de espacios de salva a dónde acudir cómo hacer si de pronto estamos metidos en un problema de este tipo y yo agregaría ahí Rosario además de lo que acabas de decir estas estrategias de empoderamiento ahí sí poniendo énfasis obviamente en la víctima porque de pronto también en el imaginario colectivo parece ser que es bien sencillo cortar estos este espiral de la violencia cuando dicen bueno pero si ya te estaba golpeando por qué no te sales por qué no lo dejas por qué no tal por qué le contestas el teléfono por qué por qué lo vuelves a ver porque no es sencillo si fuese tan sencillo no tendríamos un problema de violencia de género no tendríamos estas cifras tan altas de feminicidios no solo en México en el mundo por supuesto que hay países en donde se agrava más como el caso nuestro lo que estamos viendo es o sea no es sencillo entonces ahí también me gustaría un poco esas cómo trabajar esas estrategias de empoderamiento cuando en esa víctima está metida en el riesgo latente de llegar a ser víctima de asesinato de feminicidio pero que no puede salir a mí me gustaría regresar un poco a esta parte de pues la violencia que viven los niños y niñas adolescentes también o las juventudes creo que tenemos muchas cifras invisibilizadas o sea seguimos sin saber las cifras reales en 2016 inicié un proyecto a través bueno después del hashtag de mi primer acoso donde muchas mujeres hablamos del primer acoso que vivimos en Twitter con este hashtag mi primer acoso y bueno a través de ahí empecé una serie fotográfica donde las mujeres me cuentan la historia de su primer acoso y después fotografiamos su espacio personal a través de esa serie yo me di cuenta que la mayoría de o sea bueno más bien no puedo generalizar pero al menos puedo decir los retratos que tomé y que a la fecha de esta serie sigue la sigo armando la mayoría son en casa y muchas de las mujeres me dijeron no dije nada o tú eres la primera persona a la que se lo cuento y no dije nada porque era mi primo no dije nada porque era mi tío no dije nada porque era mi abuelo o inclusive llegué a decirlo y mi tía me dijo niña ¿de dónde sacas esas mentiras? o llegué a decirlo y mi mamá me llamó puta entonces creo que estos números no los tenemos allá afuera estas historias no están allá afuera porque nos han enseñado que de esto no se habla de tu acoso sexual no se habla en mi caso yo lo hablé también fue en casa fue por parte de un vecino y yo lo hablé con mis padres hasta que tenía 20 años fue a los 8 años 12 años después justamente porque yo decía ¿qué va a pensar mi papá de su amigo? entonces nos enseñan a que no se habla y también tiene que ver con esta idea del hogar y de la familia que es este espacio que tenemos que cuidar y atesorar y si tú vas a hablar de esto tu víctima vas a ser la responsable de tirar esta familia y de desarmar esta familia entonces seguimos teniendo ese miedo de hablarlo y de denunciar y lo mismo sucede con las mujeres que como bien dicen ay pues es que ¿por qué sigue ahí? ay que tonta pues es que no se sale son mujeres que han pasado por niveles de violencia muy fuertes y además hay que recordar que la violencia escala no es que un día sea el príncipe azul ¿no? como dice Ale que un día sea el príncipe azul y que al otro día ya se despierte y te mete un golpe no, no funciona así o sea poco a poco esa violencia va creciendo se convierte en chantaje emocional en violencia psicológica violencia económica normalmente muchas de las mujeres que no pueden dejar a sus agresores es porque también viven una violencia económica y entonces se van y pues no tienen un sustento económico no tienen cómo salir inclusive sobre todo más bien si tienen hijos e hijas entonces sí las estrategias no son fáciles yo tampoco creo que sea una cuestión solo de empoderamiento porque para mí de nada sirve o de nada nos va a servir tener niñas empoderadas niñas pues sí empoderadas si tenemos niños que violentan o jóvenes que violentan tal vez iba a haber este corrijo no es que de nada nos sirva tal vez iba a haber un avance pero nos vamos a topar en algún punto con una pared creo que las políticas públicas creo que las campañas tienen que sumar a los hombres y con esto no me refiero a hombres váyanse a la marcha con nosotras porque no es lo que las feministas queremos porque muchas veces también se escucha que los hombres dicen pues es que nada les parece si nos sumamos con nuestras redes malo si no nos sumamos malo yo creo que los hombres tienen que empezar a generar sus propios espacios de discusión a generar así como nosotras nos juntamos en círculos de lecturas como creamos redes súper sororas los hombres creo que tienen que empezar a crear estas redes entre ellos para hablar de masculinidades para hablar de cómo el género también los atraviesa y también los oprime no a la misma claramente no los violenta de la misma forma que sucede con nosotras pero también hay opresiones en la masculinidad entonces mientras no veamos esto y no esté allá afuera y no haya hombres que salgan a hacerlo no va a cambiar nada y tampoco es cuestión de que se queden sentados esperando a que llegue una feminista a decirles ven yo te enseño ¿no? a nosotras no fue así nosotras nos hemos ido metiendo poco a poco muchas sí a través de redes feministas pero muchas otras solas ¿no? pues buscando en internet hay muchísimas lecturas hay autores que tratan específicamente masculinidades Luis Bonino lo ha hecho desde los noventas hay mucho material al cual se pueden acercar y para mí esa es la clave dejar de pensar que la equidad de género es asunto de mujeres porque lo vemos mucho allá afuera y también vemos mucho el hombres no y entonces más bien hombres sí pero en sus espacios hagan sus propios espacios discutan sus propias cuestiones y que se den cuenta que estas violencias no son de a gratis ¿no? que inclusive afectan por ejemplo el género inclusive afecta en cuestiones de salud mental a los hombres no se les diagnostica con depresión porque la depresión está feminizada o sea creemos que estar deprimido es estar deprimida además es estar llorando y estar tristes y estar hechas bolitas y entonces a los hombres no se les diagnostica porque los hombres se deprimen y entonces hay ira hay enojo hay irritabilidad y muchas veces también acuden al consumo de sustancias si no empezamos a ver todos estos tipos de cuestiones y también que los hombres se den cuenta y se permitan llorar se permitan hacer rompan estas masculinidades que para mí son terribles y son un eslabón muy grande de esta cadena de violencia no va a cambiar nada entonces sí es necesario empoderarnos nosotras como mujeres y detectar violencias eso es súper importante detectar violencias y prender esos focos rojos y decir no esto es violencia psicológica y esto puede escalar sabes que yo me salgo de esta relación ahorita que puedo porque también es algo que no nos enseñan nos enseñan que el amor lo puede todo estamos educadas bajo este si te cela es porque te ama si te pega te quiere o sea ya yéndonos a extremos pero también nos enseñan el amor lo puede todo y pues si estás viendo violencias yo creo que eso no es amor entonces sí hay mucho por hacer y nada o sea si en resumen es necesitamos campañas que incluyen a los hombres y regresando un poco a la campaña de cuenta hasta 10 que ya medio lo habíamos platicado yo puedo entender cómo el mensaje no llegó como debía llegar me parece una campaña que fue mal llevada a cabo pero el lado positivo que le veo es que no es una campaña que se acerca a nosotros o sea que llega a nosotras víctimas sino oye tú no seas o sea no seas violento o si cuenta hasta 10 que esa es esa es justamente la crítica de contar hasta 10 no te va a quitar lo violento pero me parece un avance en cuanto a que ya no estamos haciendo campañas que te dicen si no quieres que te robe guarda tu teléfono en la calle pues más bien oye no robes y en este sentido Gendes también sacó un número de atención telefónica por ahí está en las imágenes igual y si no se los ponemos en los comentarios sacó un número de atención telefónica para hombres que sientan que van a violentar si en algún punto es la azulita la azul que está ajá esta si en algún punto los hombres sienten que van a violentar en este número de atención marcan y les dan atención psicológica para que no violenten digo en su momento cuando lo vi también me pareció muy criticable porque si le voy a pegar a alguien no mejor tomo el teléfono pero nuevamente estamos cambiando me parece un cambio de enfoque muy interesante que es oye tú quien vas a ejercer violencia necesitas ayuda toma aquí está esta ayuda y bueno también pues no sé si quieren de una vez pasar a las imágenes de atención en el Estado de México está la de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México que tienen una estrategia que es hashtag cubrebocas y que es una palabra clave para que ellos se contacten contigo yo ya usé esta línea no yo personalmente pero me buscaron justamente por violencia de género bueno violencia doméstica y usaron esta línea y efectivamente la CIA les dijo a qué hora te marco dónde te marco porque también saben que ahorita en confinamiento muchas de las personas están conviviendo con el agresor 24-7 y entonces es cuando tienes tiempo disponible o en qué momento estás segura para que te marque por dónde quieres que te marque por dónde te contacto será por Instagram será por Facebook por teléfono por entonces pues aquí sí yo aplaudí mucho esta iniciativa porque además yo ya la vi funcionar y vi que efectivamente sí hubo la atención de vida entonces igual si alguien quería pues alguna línea de atención que además del 911 que ya decíamos de repente no funciona está esta de la CIA que yo ya vi funcionar y que pues que sí sí funciona ¿Quieres mencionar las otras que tienes en las imágenes? Sí bueno ya son un poco más nacionales si quieres está esta de Genes y la siguiente si no me equivoco es justamente de la red de red nacional de refugios que algo que decían de esta red nacional es que no la de arriba que algo que decían de la red nacional de refugios es pues sí están brindando orientación y están brindando atención pero algo que hacían durante la normalidad antes del confinamiento es que hacían rondines a las mujeres que les marcaban entonces si yo Greta les marcaba con alguna cuestión de violencia me decían bueno a qué hora no está tu agresor sale a trabajar de nueve a tres de la mañana a tres de la tarde perfecto en esa hora hacemos un rondín entonces iban platicando contigo veían cómo estabas y si ahora están ahí siempre exacto entonces ellos decían el problema ahora es que los agresores están ahí siempre entonces pues sí aquí estamos y si necesitas que estemos presencialmente lo estaremos pero sí ese es un un gran problema que los agresores y las víctimas están bueno las personas que ejercen violencia y las víctimas están conviviendo 24-7 por no hablar de la reducción de los presupuestos a los refugios además sí además la siguiente es el 911 pero también hay números específicos para cada estado igual si por aquí hay alguien que no sea de Estado de México y que también bueno ya habíamos dicho que no iba a ser mucha crítica pero sí a mí me parece que es fundamental si nos metemos a la página de COVID hay una parte donde viene atención de violencia de género y no hay nada o sea absolutamente nada si acaso viene la red de ayuda que son hospitales y los números que vienen son los números oficiales de los hospitales entonces dices dónde está el gobierno federal creo que es más los gobiernos locales los que están actuando inclusive Michoacán por ahí tiene una estrategia de ayuda bastante interesante porque la tienen en las lenguas originarias y la tienen en español y también viene estrategias de uno a uno si tienes amigas que sabes que tienen relaciones violentas vigílalas tengan redes de whatsapp para estar en comunicación que bueno regresamos tal vez hay alguien que ni siquiera tiene whatsapp y no puede estar en comunicación y tal vez si está incomunicado un mes para sus amistades es normal pero me parece que Michoacán ahí si alguien se quiere acercar tiene una línea de atención bastante interesante y finalmente pues estos que son de la fiscalía del gobierno del estado de México para que también se acerquen pero pues nuevamente para mí el que ha sido pues bastante valioso en esta cuarentena más de una vez de hecho es la CABEM que es la que está hasta arriba y que tienen esto de cubrebocas 19 si tú pones este hashtag en tu publicación te van a buscar para brindarte ayuda muchas gracias Greta es muy bueno saberlo creo que muchas personas igual y no tenían esta información de todas formas como de verdad pensamos que esto puede ser servicio a la comunidad junto con la información en el Facebook de Ivette vamos a colocar estas imágenes por si a alguien le interesa Alejandra algo que decir sobre este tema si Rosario pues me gustaría a lo mejor cerrando empezar a cerrar como todo esto que hemos venido platicando llevamos dos años a través del espacio en el que bueno desde el que a mí me corresponde estar haciendo un trabajo de conferencias de reeducación y lo comento porque me parece interesante la experiencia de laboratorio cada grupo viene a plantear un asunto diferente y cosas que a lo mejor te imaginas que ya están erradicadas o que ya están en otro punto o en otro nivel y al público al que le solemos hablar no es un grupo dejado de alguna comunidad no hemos llegado a eso estamos hablando de otro tipo de personas y a veces es sorprendente ver que cada cabeza es un mundo y que cada cabeza interpreta las cosas de una manera distinta alguna vez escuché como dentro de estos ejercicios laboratorio dos cosas una que si le hablamos a los hombres a veces pareciera algo estamos haciendo mal porque cuando hablamos con los hombres al parecer es que los sentamos dos horas a decirles es que tú también eres un agresor todo está mal te comportas de cierta manera y pues evidentemente por más que alguien quiera cooperar quiera colaborar y abrir su mente pues nadie se sienta ahí a ser crucificado por dos horas por más que quieras que coopere así que también creo que las personas que nos dedicamos a esto no hemos sabido llegar al público que necesitamos llegar también lo he visto con mujeres en alguna ocasión me correspondió o me tocó escuchar dentro de las preguntas a una chica muy joven esa fue como la parte más de mi impresión muy joven que es contra del empoderamiento que no podíamos hablar de empoderamiento de las mujeres y que me parecía muy desafortunado que en la conferencia habláramos de empoderamiento de las mujeres porque no se trataba de decirle a las mujeres que tuvieran más poder y que tuvieran poder sobre los demás y todo pero estaba verdaderamente enojada sobre un tema que tal vez no hemos sabido hacer llegar a las personas de la manera correcta partiendo de esto creo que nos queda una responsabilidad al menos a las personas que hemos decidido dar como bandera a esta causa de aprender a llegar a estos públicos de decir las cosas como las debemos decir para acelerar el tiempo como lo decía por ahí Mario que tal vez nos ha llevado tanto tiempo porque inclusive siempre que alguien escucha vamos a hablar de un tema de violencia de género entonces dicen viejas hablando de viejas y no logramos llegar no logramos transmitir este mensaje de que este género pues también se trata de hombres y que a veces es algo tan sencillo como que estas estructuras no le permiten a un hombre llorar y qué pasa con una persona que jamás llora o sea que jamás expresa sus sentimientos de tristeza y se permite llorar pues es eso una bomba de protección así es que qué importante poner fin a estos permisos seguramente ella se lo buscó seguramente fue su culpa quien la manda andaba sola y cuando pasa pues muy probablemente si alguien se acerca y te lo cuenta lo que suele pasar es que le preguntas pues qué hiciste por qué hiciste mal existe este permiso cultural hacia defender la violencia hacia ver que la violencia es correcta inclusive desde niños pequeños que si te pega pégale este círculo de violencia en el que vivimos todo el tiempo en la sociedad y que es permisible entonces la hace normal y cuando llega a ser normal pues evidentemente de pronto empieza a escalar necesitamos poner fin a ese permiso cultural y social y eso es algo que podemos hacer que podemos hacer desde lo individual y empezar a generar hacia la sociedad redefinir la masculinidad es súper importante ¿no? desmantelar estas estructuras tanto psíquicas como sociales es vital empezar a redefinir el trabajo de cooperación creo que eso también es uno de los puntos que platicábamos hace un rato y es que pues ahora en el confinamiento las tareas para las mujeres se multiplican porque en casa pues ya no solamente se hacen cargo de sus labores en casa sino que se hacen también cargo de los hijos en casa y del marido en casa que a lo mejor está frustrado porque pues no tiene chamba ¿no? y entonces si ella también tiene chamba pues entonces hace el home office y ve a los niños y hace las tareas con los niños y entonces no hay un momento de descanso ¿no? a veces hasta era un momento de descanso pues que los hijos salieran a la escuela y que el esposo saliera a trabajar y bueno pues ahora vive en esta carga de trabajo eterna que por supuesto pues debe ser terrible ¿no? convertirte en aliado esto que decía Greta es bien importante yo creo que eso también es algo que podemos hacer todas y todos desde el lugar en el que estemos convertirte en aliada en aliada o en aliado de una persona que sufre violencia es súper importante no ignorar porque muchas veces lo que hacemos es decir pues no es mi tema no es mi asunto a mí que me importe para que me meto en un problema ¿no? a veces salvar vidas convertirte en aliada de alguien que está pasando por un proceso escuchar ¿no? tal vez lo único que te corresponde es establecer una palabra clave con la que puedas ver cómo avanza esta persona eso puede salvar vidas convertirse en aliado no ignorar es súper importante hay una diferencia entre hablar de esto entre decir sí soy soy una persona sorora sí estoy de acuerdo con los temas feministas y hacer algo ¿no? hay un ejemplo que siempre nos gusta poner que es sobre los famosos grupos de whatsapp de los hombres ¿no? los hombres suelen tener como estos grupitos de whatsapp donde se mandan mujeres encuerdas todas las mañanas para decirse buenos días y entonces pues a lo mejor dentro del grupito pues hay alguno que ya empieza como a ver estos temas de género y sale y dice no, sí, no estoy de acuerdo pero cuando esa persona sale o dice con su grupo de amigos oye, ¿sabes qué? pues no, o sea a mí esto no me gusta dejemos de objetivizar a la mujer no mandes esto ¿no? esa necesidad de pertenecer socialmente a veces pesa mucho más que la necesidad de convertirse en aliado de hacer algo y de no ignorar y eso es súper importante hablar y denunciar requiere de mucha fortaleza mucha fortaleza y valentía porque muy probablemente lo que va a pasar y eso es una realidad que todas tenemos que tener vamos a enfrentar todas las adversas o sea, si creer que con hablar denunciar se va a acabar y todo va a cambiar el color de rosa eso no pasa requiere de mucha violencia requiere de mucho valor requiere de mucha fortaleza pero es necesario porque a lo mejor no solamente estás salvando tu vida sino estás salvando la vida de muchas mujeres más y es muy importante eso para mí es empoderamiento eso para mí es valentía y reconozco a quienes se animan a hacerlo y hacerlo como se debe y bueno, finalmente a mí me gustaría comentar que la contingencia de la pandemia pues no solo va a tener un efecto o no tiene como lo tiene ahora en la violencia doméstica que se ha incrementado sino que también vale la pena mucho analizar el tema laboral por ejemplo muchas de las mujeres que hoy en día pues tuvieron que ir a sus casas tenían trabajos de medio tiempo o no tenían seguridad social o se dedicaban a temas de cuidados como por ejemplo las personas que te apoyan a hacer el aseo en casa etcétera que hoy en día no lo están haciendo y que hoy en día no tienen estos ingresos y entonces estamos generando una merma económica importante con las mujeres que regresaron a su casa por la pandemia y que no tienen ningún otro ingreso y que tampoco tienen seguridad social y entonces la posguerra después de esta pandemia pues también debería tener como esta visión de género no solamente por el tema de la violencia que por supuesto es muy importante sino que los efectos evidentemente se multiplican hacia las mujeres por este tipo de circunstancias y pues bueno los presupuestos son importantes es lo del tema de los gobiernos locales es importante el trabajo que hacen los gobiernos locales evidentemente yo estoy en el Estado de México así es que me parece importante el trabajo que realiza el gobierno del Estado de México inclusive el gobierno del Estado de México tiene una línea de atención psicológica para los hombres y la manejan así como hombre no sabes qué hacer con sus sentimientos te sientes desesperado necesitas ayuda llama hay un 800 para estos casos es importante sin embargo los gobiernos locales no van a poder hacer una transformación solo si no tienen el apoyo de un todo y pues bueno ese todo es el gobierno federal y si el gobierno federal va en la dirección absolutamente contraria pues un Estado con 16 millones de personas además es absolutamente pluricultural el asunto y hay muchísimas realidades pues nos vamos a encontrar con que el Estado de México no va a poder solo ningún Estado va a poder solo si el mensaje que se está mandando a nivel nacional es absolutamente contrario pues yo cerraría con eso y pues muchísimas gracias les doy el número de atención del Estado de México sí, sí lo tengo es el apoyo psicológico para hombres es 194321 si quieren también después les paso como la laminita para que la podamos poner en los en los post de ahí de la transmisión ¿lo puedes repetir por favor Ale? claro que sí es el 800-900-4321 ese es apoyo psicológico para hombres y la línea sin violencia que es la que ya pusieron hace un ratito que es el 810-84053 entonces sí es importante a veces como dice Greta pues no se tiene una forma de mandar un whatsapp o de mandar un correo o de tener un acceso telefónico pero a veces esa mujer si tiene una vecina si tiene una amiga porque a lo mejor puede ayudarle ¿no? y eso es súper importante pues yo cerraría con eso muchísimas gracias Rosario muchísimas gracias Ivette por abrir este espacio para poder compartir un poquito de este tema que al menos para nosotras se ha convertido en la bandera la línea de atención ya va a estar ahora colocada en el Facebook por si la requieren y bueno Mario no sé si para cerrar alguna luz de esperanza como bueno muchas gracias a todas por organizar este seminario sabatino que yo creo que es fundamental realmente es la manera que creo que tenemos de ir construyendo y yo sobre Gendes decirte que en mi caso los conozco personalmente he participado en algunas de sus actividades en varios sentidos y yo como hombre te podría decir que efectivamente si necesitamos una reeducación y un reentrenamiento este los conceptos incluso teóricos o metodológicos como el de micromachismos realmente no lo sigues ejerciendo todos los días a cada momento a cada vez que hablas este y cuando pasas por un proceso de trabajo grupal y que te los hacen ver que te los observa que lo reflexionas e interiorizas yo creo que es fundamental o sea eso te lo digo yo como hombre que he pasado por los procesos de Gendes es un modelo que lamentablemente es muy bueno que tiene más de dos décadas de perfeccionamiento pero que es muy particular y que no podemos extenderlo porque ha habido muy poca receptividad entonces yo creo que si algo fundamental yo dejaría dos temas en la mesa el tema de trabajar con masculinidades ya si son tóxicas deja tú lo tóxico son homicidas es una masculinidad que realmente está haciendo mucho daño a las estructuras familiares y sí o sea realmente no se le ha dado creo yo la importancia como si fuera un virus en el caso de la pandama que nos está haciendo muchísimo daño como sociedad y como futuro entonces es un tema crucial que tenemos que ver este de las masculinidades y el otro para mí es el de la comunicación por mucho que sepamos o tengamos algo ya definido o avanzado el gran reto para mí en estos últimos años les diría es cómo comunicamos lo que sabemos en el caso de violencia sexual contra niñas y niños tenemos formamos una mesa de prevención con 40 personas con sus especialistas otra de comunicación y otra jurídica pero en la de comunicación lo que creo que era Ale la que lo decía también cada quien tenemos una idea distinta de lo que es por ejemplo violencia sexual entonces si primero es ponernos de acuerdo y después salir con un mensaje más o menos homogéneo para que se pueda entender de la mejor manera porque son temas muy complejos son a veces temas nuevos temas muy dolorosos que te confrontan finalmente como ser humano y estamos realmente llenos de miedos y luego si no tenemos a dónde acudir o con quién acudir pues esos miedos se van acumulando y explotan en algún momento entonces comunicación investigación y trabajar con masculinidades para mí son tres puntos que no habríamos que soltar y pues muchas gracias por la invitación a ustedes cuatro y a la gente que nos está siguiendo en esta transmisión gracias pero ustedes no saben que tienen explotado de comentarios en el Facebook así que Ivette va a ser la dificilísima tarea de elegir unas cuantas para que puedan ser atendidas por ustedes les vamos a suplicar si les vamos a suplicar que si se pueden meter al chat directo y contestar algunas de las porque siempre se quedan ahí y saben que es horrible que la gente nos estuvo siguiendo hasta aquí y que luego no les atendamos entonces por favor sigan el Facebook de Ivette y ahí van a ver y si nos ayudan a contestarle directamente a la gente pero Ivette va a seleccionar algunas qué difícil tarea Ivette qué tal es tu buen chat sobre todo sobre todo por los tiempos que traemos primero agradecer digo si te van a tener un montón de tarea porque son más de 180 comentarios obviamente ahí la solicitud para que puedan reforzar los espacios donde puede comunicarse si requieren un poco cómo trabajar redes de apoyo me parece que muchas de las preguntas que se fueron colocando al principio se fueron contestando también en la dinámica de esta charla de este conversatorio yo quisiera rescatar más que preguntas por los tiempos también y quisiera rescatar algunos de los comentarios de lo que ha dejado esta reflexión por ejemplo hay quien dice después de esta reflexión la violencia contra las mujeres se exacerba en la medida en la que ellas pierden su independencia económica entonces pensar en lo que ocurre durante y después de la pandemia al respecto es fundamental un poco esto que mencionaba Ale hace un ratito Norma dice tema delicado tratado de manera objetiva por cada uno de los panelistas queda muchísimo trabajo por hacer al respecto sin embargo creo que la tarea es cambiar mentalidades tanto de manera individual como colectiva y apoyar a todo aquel que sufra violencia en lo que podamos dice felicidades a los ponentes y sus posturas gracias por estos espacios sin duda falta mucho por hacer estamos en el camino Diana hay todo un ciclo de violencia y factores como la indefensión aprendida que dificulta que las mujeres salgan de la violencia que viven por eso es fundamental crear redes de apoyo en las víctimas todo lo que ha dejado como esta reflexión Juan Carlos dice es urgente trabajar desde los espacios laborales y educativos en las masculinidades desde la infancia hasta la edad adulta eso no está haciendo no se está eso no se está haciendo o solo ha habido esfuerzos muy aislados Paloma la violencia en casa como primer núcleo social normaliza la violencia existen casos además de violencia comunitaria hemos permitido que esto escale de forma espeluznante Pilar Reyes es cierto el tema lo abordamos desde el urbano y la posibilidad de que las víctimas tengan una línea en medio de la pandemia se pone en doble riesgo cuando no se tienen estos recursos la violencia no conoce los estratos sociales esta semana conocimos de dos casos en donde la violencia era perpetrada intrafamiliarmente por hombres con cargos públicos notarios y exdiputados respectivamente la primera respuesta cuando compartimos el caso es que penoso pero no se persigue de oficio y bueno siguen una serie de comentarios Ricardo por ejemplo dice lo que ha dicho Mario ha sido como dice Mario lo que ha lo hecho ha sido insuficiente y los avances son prácticamente inexistentes qué acciones tendrían que hacerse y qué papel tendría que desempeñar los medios de comunicación que también ya lo señalaba Greta en algún momento ¿no? el Estado tiene que articular el esfuerzo o qué instancia sería la ideal cuando el Estado no está respondiendo en fin hay un montón de preguntas yo sé que ya no tenemos tiempo para responderlas no quería de mencionar estas reflexiones que han dejado en el público que nos ha escuchado esta mañana y yo reitero como Rosario lo ha comentado que sí se den un espacio para contestarle a las personas creo que ha generado mucho interés y que además pues estamos no sé si a la mitad del confinamiento porque ya no sabemos ¿no? lo que sí está claro es que nos falta todavía un buen tramo de estar en casa y que el quedarnos en casa podamos tener al menos la garantía si no estamos con toda la seguridad y en espacios no violentos de saber que podemos acudir a algún lado que podamos ahí enfatizar en los teléfonos en los espacios donde se puede comunicar y que estas pruebas que ustedes ya han hecho de decir si yo ya llamé y si está funcionando de manera correcta esta instancia pues que podamos acortar los caminos para quien está sufriendo violencia lo pueda hacer de una manera más rápida y que pueda además sentirse acompañada no es sencillo si es importante que reflexionemos sobre esto desde las instituciones cambiar protocolos para porque a veces es acudir a una instancia y la persona va con todo el temor la mujer va con todo el temor a hacer una declaración y le dicen pero tienes que entrar sola espera o sea si ya se animó si hay alguien que está acompañándola que está ahí y de pronto llega y la dejan horas ahí no sé si esperando a veces a que se arrepienta de ir a hacer la denuncia y para volver a darle seguimiento son verdaderas torturas las que se tienen que pasar entonces bueno es un tema efectivamente que apenas desafortunadamente va empezando a visibilizarse que tenemos que seguir hablando de él que tenemos que seguir trabajando que la tarea es ardua y lo importante es no dar un paso atrás que sigamos a pesar de que a veces las instancias las instituciones como en el caso de lo que mencionábamos hoy de estas campañas no adecuadas pareciera ser que se da un paso atrás hay que o sea desde la sociedad civil desde las organizaciones hay que avanzar entonces pues nada agradecerles en verdad a Mario Alejandra a Greta no solamente que se dediquen a estos temas en la vida cotidiana y de manera profesional sino que se hayan dado un espacio para acompañarnos en este seminario vivir el confinamiento internet como herramienta clave y por supuesto a todas las personas que el día de hoy nos han seguido muchas gracias en verdad no es palabras huecas el saber que están acompañando que se les están interesando estos temas a nosotros no saben cómo nos motiva para seguir proponiendo pues espacios de reflexión como este Rosario yo solamente incluso decir que no abordamos un tema para el cual la verdad pienso que tenemos que hacer otra charla de la mañana que tiene que ver con las violencias que se dan en los medios digitales nos hemos enfrentado también a estos casos que son gravísimos y no nada más digitales me refiero a la cosa en las redes sociales y esto sino también la manera en que de pronto tú denuncias y entonces el acosador te empieza a perseguir por Whatsapp y a decirte cosas y es algo que también violenta y afecta muchísimo afecta incluso a nivel como de salud mental lo decía Greta y me parece que ese es otro tema que deberíamos tratar así que queda abierto como todavía tenemos varios sábados para seguir conversando si los volvemos a agarrar por ahí descuidados y nos vuelven a decir que sí les vamos a agradecer estas charlas estas charlas están siendo transmitidas en vivo a través del Facebook de la página de Facebook no de la fanpage de Ivette pero también las estamos grabando entonces estas van a estar disponibles todas están disponibles en un canal de YouTube que les vamos a compartir y también estamos haciendo un podcast con todo esto nos hemos dado cuenta que hay una gran cantidad de gente interesada en este que es un esfuerzo de verdad personal por eso son en sábado y por eso son en la mañana con un cafecito y queríamos como conversar esto que nos preocupa mucho y como en realidad era algo que queríamos conversar con expertos dijimos mejor armamos un panel y lo compartimos con mucha más gente y pues les agradecemos mucho que hayan aceptado participar y la siguiente semana vamos a tener un tema que a lo mejor a ustedes no les ha pasado que sienten que ahora tienen más trabajo que antes no les ha pasado bueno hay una cantidad de tragedias acerca de lo o posibilidades que hay alrededor del home office o el trabajo en casa entonces vamos a hablar justamente de eso ¿no? ¿cómo van ustedes con eso por casita? si tienen cada vez más reuniones en Zoom ¿han tenido alguna tragedia? ¿no? ¿les ha ido bien o mal? bueno de eso vamos a hablar la próxima semana ¿verdad? pues muchísimas gracias y un abrazo nuevamente a Arely que el próximo sábado ya se encontrará acá con nosotros hasta luego gracias bye 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 Adiós.